Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, por fin ha llegado el día después de dos semanas Buscando el dragón infernal, bueno, ha abierto unos cuantos cofres Y no ha habido manera de conseguirlo en esta cuenta En las otras dos cuentas sí que lo tengo Pero en la principal, que es en la que más juego, pues no había manera de conseguirlo Y me ha salido en la tienda, así que vamos a pillarlo por fin Por fin lo tenemos Voy a pillar una carta solo porque me da igual tenerlo al nivel 1 que al 2 Porque voy a usar el espejo y voy a clonarlo al nivel 4 Así que igual me da tenerlo al 1 que al 2, ¿no? Como digo Vamos a probar hoy con unas barajas un poco raras Como han quitado esto del veneno He estado jugando ahí un poquito, estaba bastante guay En vez de los esbirros llevaba, ¿qué llevaba? El caballero me parece Creo que sí Creo que llevaba el caballero Después tenemos esta, que es muy parecida también Con arqueras, el barril de duendes Los esqueletos, ¿no? Podemos jugar con la descarga Y al valer 3 delixir cada uno Va bastante guay, ¿eh? Y después con esta Vamos a cambiar en esta El megasbirro Hombre, el megasbirro debería de estar Pero vamos a poner el dragón infernal A ver si podemos aprovecharlo Aunque detrás de un gigante iría mejor, ¿no? Sí, yo creo que deberíamos de hacer algunos cambios Vale, voy a hacer algunos cambios Vale, chicos, había jugado una Pero se me había olvidado el espejo Empatado, así que seguimos con estas copas Mira, vamos a abrir los cofres gratis Ya que estamos Y a ver si sale algo Nada de nada Bueno, chicos, me ha tocado contra un nivel 12 Que tenía las mosquetas al 13 Y probando con el espejo El dragón infernal Y eso no ha salido nada bien Pero bueno, vamos a probar otra A ver si nos toca a alguien más normalito Porque con estas copas No puedes hacer tonterías Sí, normalito Nivel 13 Vamos, ¿cómo será? Salimos con el doble dragón infernal Al nivel 4 Vamos a ver si aguanta un poquito más Porque no veas cómo me reventaba Lo que tiraba El gigante al nivel 10 Me lo reventaba con las tres mosqueteras Pero como si nada, ¿eh? Eh, bueno, vamos a ver Y los dragones también Es que No podía contra ese No podía Y este tiene pinta de ser peor aún Todo al máximo Eh, no podemos tirar ahí Vamos a meter un... Joder, se me ha escapado Buah Buah, chaval Vamos Esa bolita de hielo Vale Vale, le está metiendo al caballero Se ha quedado un esbirro por ahí Pero... Vale, vale, vale Vamos, cargate el esbirro Y el... Oh, ha hecho trabajo, ¿eh? Ha hecho trabajo ahí El dragón infernal Espérate, ¿por qué? Vale, no sé si le echas ahí Pero tengo otro Ha hecho muchísimo trabajo, ¿eh? Se ha cargado ahí Todo, todo lo que me ha tirado Vale, a ver si podemos reventar el lanzarrocas Sí, sí Y como le meta a la torre ¿Podemos tirar el minero? Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Vamos No, 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 no Vale, le está metiendo a la... Vale, simplemente metiendo una descarga ¡Ah! Qué mal le he tirado la descarga Vale, 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 vale Me reventamos la torre, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Tenemos el brazo de fuego A ver si nos tira algo más Porque si le tiro... Vale, perfecto Así paramos hasta la de hielo Bueno, bueno De momento, bien Vamos a ver si... Cuando... Tenemos el elixir por dos Es cuando más se notan los niveles Esos tochos, ¿no? De... Del enemigo Pero bueno A ver si podemos clonar A algún dragón infernal Estamos jodiendo muchísimo Con el dragón, ¿eh? En esa baraja que lleva Mira, me mete una ballesta, tío Nivel 8 también, por supuesto Vale, vamos a aprovechar para... Entrar con la gigante ahí Y así a ver si tiran detrás Vale Entran por derecha Bueno, pero vamos cogiéndolo un poquito Esa torre, ¿eh? Ha perdido muchísimo el elixir ahí Con la ballesta esa Porque no ha hecho nada Bueno, está metiendo las dos torres Eh... Podría clonar otro gigante En vez de... En vez de... Debería de haber clonado el... El bicharraco Vamos Vamos La de hielo Vamos Se ha cargado a tres De golpe Pues tenemos otro gigante No... No, tío No... Vale Eh... Vamos a parar el lanzarrocas este Pero ya, ¿eh? Vamos ahí, eh Vale, bastante bien los barbaros Vale, vale, vale Tenemos eso Eh... Estoy por clonar Hola, que le hemos reventado casi la... La otra torre también Dios mío, qué baraja más rara, ¿eh? Qué baraja más rara Pero me está jodiendo muchísimo Con el bicharraco este Vamos Vamos a infernal Vale, 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 vale Vamos a entrar con el gigante Vale, vale A ver si que se le tenga también el... Me ha reventado, chaval Eh... No No Necesito clonar el... Vamos a tirar unos barbaros ahí Oh, goder Le meto la torre, ¿eh? Sí, sí, sí Vale El dragón infernal Se carga el... Vale Otro golazo, tío Voy a clonar los golazos Nada, teníamos con la descarga Lo teníamos Le hemos ganado Le hemos ganado al nivel 3DS Y con la baraja No he podido clonar los dos, eh... Los dos bichos estos Los dos dragones Pero le hemos ganado, ¿eh? Que era complicado con esta baraja Madre mía Eh... Bueno, llevaba la ballesta y eso El lanzarroca es todo al máximo Por supuesto Pero hemos conseguido ganarle Eh... Vamos a probar, a ver... Va, vamos a probar otra A ver si podemos clonar algún dragón infernal Porque he clonado ahí algún gigante No, no, no Vale, vamos a abrir el cofre de oro Eh... Estaba complicado, ¿eh? Estaba bastante complicado Vale, chicos Vamos a probar otra He jugado una He jugado una Pero no ha salido nada bien He estado clonando el dragón como podía Pero no... No me estaba gustando Como estaba saliendo el combo Para nada Porque llevaba el barril de duendes Los esbirros Y tenía que clonar también la descarga Y no... No me estaba funcionando nada bien Eh... Vale Vamos a ver si podemos entrar ahí Con un gigante Y el dragón Tenemos otro dragón Que podemos clonar para... Que le mete... Que le mete a... ¡Wow! Qué lástima que no le he metido a... A los esbirros, ¿eh? Bueno Le metemos... ¡Ay! He tirado la descarga ¡Lul! Ahora no tengo para... El dragón Vale Nivel 7, ¿eh? Nivel 7 Vamos a meter ahí un bolazo Pero... Pero ya No... No le meto a los... ¡Joder! No le meto a los... ¿Dónde? Bueno Pues me he jodido a la torre, ¿eh? Me he jodido a la torre Pero del tirón Es que es imposible Es que no puedo jugar con esta baraja No puedes hacer el tonto aquí A la mínima te destrozan Pero por todos los idios Bueno Vamos a intentar clonar el dragón Pero es que por derecha Ahora me tiene... Lo tiene un poco más fácil para pararme Vale No me molaría... A ver Vamos a tirar un dragón simplemente Seguramente nos tire ahí Es que si trae la descarga ya la lío Vamos a dejar el dragón Y así traemos otro por la izquierda Vale Vamos, 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 vamos Vale Este es el importante, ¿eh? Tiene el... Vale Metemos una descarga ahí No le mete al dragón Así que... Si podemos congelar Vale, vale Le está metiendo la torre Ahora bien, ¿eh? Ahora bien El tema es aprovechar ahora Al dragón infernal A muerte, ¿eh? Además podríamos tirar otro Sí, sí, sí Lo que pasa es que no me gusta Entrar por esta... Por esta parte Vamos a tirar el... El minero Podría clonar otro minero Vamos Dos mineros ahí Juntos encima Me cago en todo Vamos 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 Ese dragón Aguanta, aguanta, aguanta No, me ha metido la descarga Joder No lo veo, ¿eh? No lo veo nada claro Vamos, bolazo Vale Bueno Pues vamos a entrar a por la otra, ¿eh? Vamos a entrar a por la otra Puedo clonar los mineros, ¿eh? Vamos a clonar mineros Ahí ya saco Porque si no No lo veo yo esto Nada claro Vamos Podemos ahí Bueno, por lo menos Con esos dos mineros Nos hacemos con la torre Eh, pues no está mal, ¿eh? Un gigante y dos mineros Vale Lo que pasa es que a ver Cómo paramos esto Ahora, claro Dios Mira todo lo que viene Vamos a meter una descarga ahí Pero ya, ¿eh? Posible Imposible Le hemos reventado ahí a una torre He intentado clonar Es una tontería Clonar el dragón infernal Porque es que Eh, no tiene daño De esa picadura Y como te tiene simplemente Unos esbirros Te revienta por todos los sitios Eh, nada Vamos a hablar con esta baraja Ahora que ayer estuve jugando Y me enamoró bastante, ¿eh? Con el cohete El tronco Son cartas que no suelo usar demasiado Y, eh Junto con el monta Mago de hielo Princesa Y todo eso Va bastante guay Vamos a probar Porque con esta Con esta baraja Ya intentaré hacer alguna Con el dragón Ahora que han quitado el veneno Y a ver si podemos aprovecharlo Con el espejo Es muy difícil De usar el dragón Porque si clonas Dos dragones Es que no No tiene sentido, ¿no? Eh, pero bueno Es como clonar dos torres infernales No Con una ya vale, ¿no? No vale la pena Vale la pena tirar otra cosa Que Que dos veces lo mismo Pero bueno Vamos allá A ver si Podemos Hacernos con este Que es nivel 11 Por lo menos Han tocado todo Nivel 13 12 Bueno, le hemos ganado Nivel 13 Que era lo importante A ver, vamos a tirar ahí Unos guardias Está bastante bien Tirar los guardias Porque se entretiene El Me lo he reventado Me lo he reventado todo Se entretiene el Megasbirro Y ahora no sé Qué más tendrá Para defender Pero tenemos el tronco ahí Que como me tira Los bárbaros Pues sí Los bárbaros Vamos Y los ¡Hala! El tronco para los esqueletos ¿Eh? Flipa En el momento que salen Los Arrasado con todo Vale, vamos a tirar Un mago de hielo Ralentizamos ahí Y son nivel 11 Son niveles Bastante bajito Vale, pues a ver Si podemos entrar Con el monta Y los guardias Sería lo suyo Y el mago de hielo Ese detrás Vale, y encima Me tira el chabueso Que se va a quedar Ahora super vendido Tenemos el tronco También por ahí ¡Bua! Le reventamos la torre Con esos guardias Me va a costar mucho De parar ese chabueso El dragón Porque Bueno, tenemos ahí Un par de magos de hielo Pero no tengo tropas aéreas Y el megasbirro Sobre todo El importante es el De haber tirado el tronco Ahí, pero estaba a muerte Vale, el El importante es el megasbirro Vale, vamos a meterle Un misilaco No lo estoy usando apenas Le reventamos todo eso Pero Algún toque se lleva La torre Pero bueno Por lo menos No lo tengo aún Tío No, me tiene Me tiene Me tiene Que no puedo Tío, tirarlo Y encima lo tiro tarde Dios mío Dios mío No puedo En serio Joder El El Misil Si que no tengo Ninguna práctica Con él Porque Apenas lo he usado Me cuesta Como veis De usar Bastante Bueno, a ver Si podemos hacerle El mini peca No me sirve de nada En esta baraja Para entrar a saco Por la torre ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero me voy a tirar Barbaros no tiene ¿Eh? Ha entrado con los barbaros No, tío ¿Qué ha pasado el mini peca Delante? Joder No, 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 no Era el tronco Ahí O la princesa Bueno, por lo menos El megasbirro Parece que pasa delante Vale, menos mal Menos mal Eh, sí Vamos a tirar ahí Un Un misilaco Ahora sí que lo tiro bien ¿Eh? Ahora sí que lo he tirado Vamos, chaval Pero aún así Aún así me va a joder Ya verás Ya verás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, salimos, salimos Salimos Buah No me gusta No me gusta nada Buah, qué mal he tirado el tronco Joder Vale Bueno Por lo menos Dios Al punto que se ha llevado la torre Pero no me gusta No me gusta No, 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 no No, 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 no Vamos Ah Dios Vale, vale Aguantamos, eh Aguant Vamos Ahora Ahora Vamos, joder El tronco No Vale, vale, vale ¿Qué ha pasado? Misilaco Misilaco Joder Vamos Vamos Toma Toma No me lo puedo creer A uno se ha quedado la torre A uno Oh, Dios mío Y estaba sufriendo muchísimo, eh Porque me estaba pillando todo el rato Y no podía parar esas tropas Joder Aéreas No podía con ellas Impresionante Impresionante Qué partida, tío Esa se merece estar en TV Royale Pero ya, eh Madre mía Eh, bueno 31 golems Eh, bueno, 31 golems Y 200 bombarderos Que lo tengo al máximo Impresionante Impresionante La, la partida, eh Joder El misilaco Si es que apenas lo, lo he usado Una, no Dos veces que lo he usado Una de ellas mal Y digo, esta es la mía, ¿no? Justo, justo lo, lo siguiente Esa, esa, esa partida Tiene que salir Por favor, eh Por favor Que lo vean Porque no es normal No es normal Madre mía Eh, bueno, chicos Pues ha estado bastante bien He pillado ahí un par de veces Jugando con el espejo Pero le hemos ganado Un nivel 13, eh Que estaba complicado Y hemos conseguido ganarle también Eh, impresionante, eh Impresionante Que dos batallas Esta última sobre todo Y la del 13 Que con esta baraja Con el espejo Y eso es muy difícil Ya digo, de jugar en estas copas Eh, a la mínima Te revientan, ¿no? Por todos los sitios Pero bueno Espero que os haya gustado Déjate ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!